Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos compañeros del Partido Verde Europeo. Hay muchas caras conocidas de aquí, de Madrid, del conjunto del Estado español, pero también muchas personas a las que no conozco personalmente y con las que, sin embargo, me siento parte de un mismo movimiento, de un mismo espíritu, de un mismo grupo que lucha en muchos lugares de nuestro continente, en las ciudades, en los parlamentos, también en el Parlamento Europeo, para defender el derecho a la vida, para defender el derecho al futuro. Así que bienvenidos a Madrid, la capital de un país donde esta mañana por segunda vez y democráticamente hace poco más de dos meses, la sociedad española ha dicho no al negacionismo, ha dicho no al machismo, le ha dicho no a la reacción y al fascismo y ha impedido que otro país más de Europa caiga en el lado oscuro. Así que bienvenidos a Madrid, que va a ser y va a seguir siendo una ciudad verde, abierta, inclusiva y de progreso. Este espacio se llama, si no me equivoco, voces inspiradoras. Hablamos de inspiración, es un poco difícil a las dos y media de la tarde, entended que nos han puesto a las dos en una tesitura complicada, pero vamos a hablar un poco de inspiración. Lo primero que quería decir aquí, una persona que para mí ha sido una inspiración y a la que querría rendir un pequeño homenaje aquí, es a una persona a la que muchas y muchos conocéis, es Inés Sabanés, ha sido durante mucho tiempo la portavoz de ECO, ha sido la mejor concejala de medioambiente que ha tenido jamás el Ayuntamiento de Madrid, ha sido una mujer que ha defendido las políticas verdes con valentía, con firmeza y con muchísimo tesón. Querría desde aquí mandarle un saludo, un abrazo a una persona que ha sido una inspiración para Madrid y también para Más Madrid. Y quería hablaros también, como humilde inspiración, por si así os sirviera, de nuestra fuerza política. Yo soy la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, en las elecciones municipales de hace muy pocos meses nos presentamos a las elecciones aquí y también en la comunidad y en esas elecciones las urnas nos dieron un veredicto en el que nos colocaron como jefas de la oposición a las políticas del Partido Popular en la ciudad y en la comunidad de Madrid. Y ese lugar de jefas de la oposición en una ciudad de tres millones y pico de habitantes no viene de un recorrido ni de una trayectoria larguísima, Más Madrid es una fuerza política muy joven. Hace cuatro años, cuando empezamos nuestra andadura, lo que nos decían básicamente es que no íbamos a ningún lugar, que no había espacio por una fuerza política como la nuestra, que no había lugar en Madrid para nosotras y para nosotros, que éramos muy pequeños, que no íbamos a llegar a ningún lugar. Desde luego las encuestas no nos colocaban en la posición en la que estamos ahora. Hace cuatro años organizamos nuestro primer congreso y hablábamos de las políticas verdes y muchos, en unos lados y en otros, decían eso en Madrid no puede pasar, eso en España no puede pasar. Bueno, pues eso en Madrid puede pasar y eso, por supuesto, que en España puede pasar. Hay lugar para una fuerza política verde que combina el trabajo en lo pequeño, que da a cada pelea vecinal, que defiende los derechos más pequeños en cada barrio de esta ciudad y que pelea también por las grandes cuestiones en la discusión urbana de nuestro tiempo. Esa fuerza, que aquí en Madrid se llama Más Madrid, no ha dejado de pelear contra la tala de los árboles, no ha dejado de pelear contra las políticas que pone el coche en el centro, no ha dejado de pelear por una movilidad sostenible, no ha dejado tampoco de pelear por la distribución de la renta, de la riqueza y de la calidad ambiental en todos los barrios de esta ciudad. No hemos dejado de pelear en lo pequeño y en lo grande y, modestamente, cuatro años después, podemos decir que claro que hay camino, que claro que hay espacio y que más pronto que tarde, en Madrid, como en el resto de España, habrá gobiernos verdes al frente de las grandes transformaciones que necesitan nuestras ciudades y nuestras sociedades. Y no por casualidad, la extrema derecha y la derecha en general ha elegido ya a sus dos bestias negras de este tiempo. La extrema derecha y la derecha, en el pleno de mi ayuntamiento, en el Congreso de los Diputados, probablemente también en los lugares donde vosotros y vosotras hacéis política, tiene dos bestias negras. Una se llama feminismo, otra se llama movimiento verde. La extrema derecha ha colocado en el punto de mira a los dos grandes movimientos revolucionarios de nuestro tiempo, que son el feminismo y es el movimiento verde. Y nos ha colocado en ese lugar porque somos efectivamente el futuro. De hecho, en nuestro caso, en España, la extrema derecha ha nacido casi en reacción a estos dos grandes movimientos de transformación social. La extrema derecha aquí, como en el resto de Europa, tiene un solo discurso, que es la negación. No hay un problema climático, no hay un problema de desigualdad entre hombres y mujeres, no existe lo que nuestros ojos están viendo. Ellos hablan de religión climática, pero no hay nada más que su religión, porque lo nuestro no se basa en creencias, se basa en la observación empírica de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y creo, y con esto voy terminando, que como todos los grandes movimientos revolucionarios de la historia, nosotros y nosotras tenemos la tarea no solo de denunciar y no solo de concienciar, sino también y sobre todo de generar horizontes y alternativas. Las líneas que definen el estado de nuestro tiempo y nos llevan, digamos, al colapsismo, solo producen desesperación y de la desesperación nunca ha salido nada bueno. Nuestra tarea es concienciar, sí, pero hay mucha gente que está concienciada ya, mucha gente joven que sabe, mira alrededor y es perfectamente consciente de lo que está pasando. Nuestra tarea no es solo concienciar, nuestra tarea es la de generar un horizonte posible de esperanza y de transformación. Y es una pelea y una tarea mucho más difícil, porque denunciar lo que sucede, las condiciones materiales en las que estamos, es más sencillo que construir sobre esas condiciones materiales una realidad alternativa. Pero esa es la principal tarea que tenemos como feministas y como movimientos verdes, la de ofrecer a nuestros ciudadanos y ciudadanas algo más que la desesperación, algo más que el sálvese quien pueda, algo más que el búscate tú solo tu camino, porque juntos no vamos a tener futuro. Es al revés, es la tarea difícil, es a la que tenemos que dedicarnos, mirándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, aprendiendo unos de otros y demostrando que el movimiento feminista, como el movimiento verde, está en la cola, en la ola, perdón, de las transformaciones sociales de nuestro tiempo, que solo hay futuro si luchamos juntos y que ese futuro en Madrid, en España y en Europa va a ser progresista, va a ser justo, va a ser feminista y va a ser muy verde. Aplausos ¿No os había pasado mucho? Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Yo creo que no podíamos haber empezado mejor esta tarde de este Green Social Summit, así que el que estuviese medio dormido ya se ha despertado. O sea que ya los deberes están hechos. Vamos contigo ahora, Aina Vidal, para los que no te conozcan todavía, portavoz en Común Podem en el Congreso, portavoz adjunta también del Grupo Polinacional de Sumar en el Congreso de los Diputados. No te aburres, eso está claro, lo podemos corroborar. Empezaste en esto que llamamos todos y todas política, gracias al sindicalismo, a ese ecologismo político, que es algo que me encanta y creo que tiene todo el sentido que por ello estés hoy aquí. Y nada que decirte, lo que decía antes, que es un honor tenerte y que, como decía Rita, the floor is yours, así que cuando quieras. Bueno, lo primero, daros las gracias. Lo cierto es que, pese a que no os conozco a muchas, me siento como en casa. Como lo decía bien, yo empecé a hacer política a través del ecologismo político. Nos pidieron que explicáramos un poco cuál había sido la aproximación a la política que habíamos tenido cada una y yo, particularmente, donde me siento cómoda es en la organización y en las luchas colectivas. Creo que es ahí donde realmente tenemos capacidad de cambio y de impulso. Yo en la escuela y en la universidad me afilé a un sindicato de estudiantes. Obviamente, también, cuando empecé a trabajar a los 16, me afilé a un sindicato de trabajadores. Y cuando pude, cuando la precariedad me lo permitió en ese caso, pues también me afilé a un partido que era ecologista, que era feminista y que era también, por supuesto, social, es decir, de izquierdas. Crecí en el mundo del trabajo, del ecologismo, de las organizaciones juveniles y también, muy especialmente, en los consejos de juventud, cosa que recomiendo a todo el mundo políticamente, pero creo que es un espacio extraño en el que nos encontramos gente de provinencias muy diferentes y en el que creces, sin duda, políticamente hablando. Os quería dar las gracias por ofrecernos este espacio para debatir, para podernos encontrar. Entre otras cosas, porque creo que llegan tiempos que serán complejos, entre otras cosas, por esta multiplicidad de crisis que, entre todas, pues vamos arrastrando. Eso quiere decir que no solo vivimos una crisis climática, vivimos también, por qué no decirlo, una crisis de vivienda, de trabajo, de salarios, también, por supuesto, la de la inflación y todo ello, sin duda, está interrelacionado. Os decían que he llegado corriendo y llegaba corriendo porque hoy hemos votado finalmente una investidura que, por suerte, no ha salido. De un candidato conservador que ha hecho, en realidad, pues de la mentira su canal de comunicación y que, si hubiera ganado, la situación en la que se encontraría España sería completamente diferente. Pero, por suerte, el día 23 de julio, aquí en España, ganó también, en este caso, pues hubo una mayoría ecologista o una mayoría no negacionista del cambio climático y, por eso, ahora nos podemos plantear ir hacia una investidura de un gobierno decente, de un gobierno ecologista, de un gobierno progresista y un gobierno que reconozca no solo la evidencia que es que, efectivamente, el cambio climático existe, sino que tenga la capacidad y también los recursos y la valentía de tirar adelante las políticas que necesitamos como país. Diros hecho, dicho esto, yo quería deciros también, lo introducía Rita, ¿no? Aquí estáis en la capital de un país que está cerca de convertirse en un desierto si no somos capaces de revertir y de apostar de forma clara, en este caso, por la transición ecológica. Yo, particularmente, vengo de una ciudad de Barcelona que está a las orillas del Mediterráneo, una área en la que el cambio climático avanza un 20% más rápido que en el resto del país y, además, de una ciudad que hace pocos meses, desgraciadamente, perdimos la alcaldía, una ciudad que durante ocho años lideró la lucha, en este caso, contra el cambio climático y a favor de la transición ecológica, pues con propuestas que han sido tan revolucionarias como lo que le llamamos las superislas, que son espacios y, al fin y al cabo, de convivencia entre los vecinos, de verde y en los cuales no hay coches y en los que se ha recuperado la vida. Yo creo que, claramente, una ciudad que va a echar mucho de menos en estos próximos cuatro años estas políticas valientes, verdes, de convivencia y de espacios para los vecinos y las vecinas y que, no tengo ninguna duda, las vamos a recuperar. Así que... Del mismo modo que tenemos que activarnos en términos de las elecciones europeas para tener claro que van a ser las elecciones del clima, claramente nuestro partido ahora mismo está operando en una lógica de municipales y ya tenemos en la cabeza el 2027, en realidad. Yo aquí os quería lanzar tres ideas, rápidas y sencillas, pero sí quería, al menos, quizás provocaros un poco, pero al menos aportar alguna idea. La primera tiene que ver con cómo entiendo yo, cómo entiende mi espacio, qué es el ecologismo y por dónde debe andar. Yo creo que, del mismo modo que hemos entendido que el feminismo debe ser antirracista y que no puede ser feminismo si no es antirracista, creo que es importante que entendamos que el ecologismo no puede ser si no es de izquierda, si con un fondo social importante y viceversa también. Yo creo que no se puede ser de izquierda sin ser ecologista. Esto es el principio con el que yo crecí políticamente y en el que creo que nos tenemos que inspirar todas y todos. Tiene que ver con interligar diferentes realidades, con centro-periferia, con rural y urbano, con educación, con trabajo y con muchas otras cuestiones que forman parte, al fin y al cabo, de nuestras vidas y que tienen que tejerse en este tejido, por decirlo así, con el que estamos trabajando. La segunda idea tiene que ver con la transición ecológica. Yo creo que la transición ecológica debe ser justa y cuando digo justa me refiero a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Cuando hablamos de terreno, de espacio, intercrisis, nos olvidamos de un elemento fundamental, que es que las crisis, y cuando hay más de una que se acumulan, lo que generan es pesimismo, lo que generan es desilusión, lo que generan es desconectar, creer que la política no sirve para nada, esa famosa desafección. Y eso es algo que nos tiene que interpelar de forma muy directa. No es casualidad que sean las personas jóvenes, que sean las personas trabajadoras más precarias, aquellas que tienen menos capacidad y menos posibilidades para participar, las que desconecten, al fin y al cabo, de la vida política. Creo que es algo que nos tiene que interpelar de forma muy directa. Si no somos capaces de ofrecer un ecologismo que no sea una carga para las miles de personas precarias que habitan en nuestros países, claramente vamos a ser vistos como un problema. Y eso no nos lo podemos permitir. El ecologismo tiene que ser brillante, tiene que ser ilusionante, tiene que ser la solución porque lo es. Es el futuro y lo tenemos que saber expresar y combinar, porque no solo es una cuestión de relato, tiene que ver con políticas concretas, tiene que ver con las políticas, por ejemplo, de transición industrial. Y con eso también tenemos que hacer un debate profundo, a mi modo de ver. Y tercera idea que os quería situar. Yo creo que Naciones Unidas nos ha lanzado un cable brutal para los países, en este caso de todo el mundo, pero también de la Unión Europea, que lo tenemos que recoger, que son los derechos climáticos. Si bien en algún momento en el ámbito del trabajo la salud laboral se convirtió, por decirlo así, en la puerta de detrás para poder entrar en discutir cómo se repartía el trabajo y cómo se organizaba internamente la empresa, creo que los derechos climáticos pueden ser la misma oportunidad para todos los países en este caso. Implica hablar, por supuesto, de derechos que tienen que ver con el verde, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver también con, en este caso, con el clima y con la respiración, es decir, con el aire contaminado que tenemos en nuestros países. Tiene que ver, además, también con el derecho a no enfermar. Eso también se interrelaciona con las responsabilidades directas que tienen nuestros estados a la hora de garantizarnos que efectivamente no enfermamos, en este caso, por un aire que es tóxico. Y tiene que ver, por supuesto, con el hecho de entender, como os decía, que las próximas elecciones europeas van a ser las elecciones del clima. Así que, sin más, me quedo con estas tres ideas. Ecologismo sin ir ligado a los derechos sociales no es nada. La transición ecológica debe ser justa o no será y debe incluir a los trabajadores y a los sindicatos en todos los debates que se tengan al respeto. Y derechos climáticos como una forma también de poder recuperar en nuestro ordenamiento jurídico nuevos derechos y cuestiones que hasta el momento no han sido posibles de abordar de forma más decidida. Así que trasladaros toda la ilusión que desde aquí, desde el Congreso, desde Cataluña, desde Barcelona, estamos trabajando para que esto sea un movimiento y sea también parte de nuestro día a día. Que el cambio climático se aborde desde la justicia social y desde la transición ecológica, que es la forma para seguir trabajando y operando políticamente, para nosotras la resignación no es una opción y, por lo tanto, vamos a apostar por la vida y por el futuro y eso es pensar en verde. Muchas gracias. Gracias.